Yo solito, con la ayuda del señor y con la ayuda de todos ustedes, y acabo de sacar un disco nuevo, se llama Domingo Quiñones, De Vuelta al Amor. Este es los primeros lugares de todos los hip parades que yo he visto. Y vamos a estrenar una de las canciones que se llama Nada, Nada, Nada. Espero que le guste. Si me turbo, o un gallo, échale maí y olvídese de eso. Ahora, que por fin es un poco mejor que la vida nueva, otra gota, que por más que la vida nueva, ya la orilla se asoma, se te ocurre decir que tu copa no aguanta otra gota. Y ahora, me aseguras llorando que no tienes otra persona, y que a veces una relación simplemente se agota. ¿Por qué dices palabras tan necias? ¿Cómo puedes pedir y que comprendas? Si me duele en el alma pensar, ¿cómo es que no recuerdas? Nada, 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 nada de lo que vivimos. Nada de las cosas tan intensas que sentimos. Nada de los días, las doces y todo el amor que te di como amante y amigo. Nada, 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 nada de mi tiempo y de mi esfuerzo. Nada de mis ganas de cumplirte cada sueño. Nada, nada, nada de lo mucho que luché por ti. Para darte mi alma y mi cuerpo entero, ¿qué te pasó? Aún no lo entiendo. Y ahora, de repente lo que amabas, amabas, dices que te sobra. Y que a tu amiga le ha pasado igual, como si fuera una moda. ¿Por qué dices palabras tan necias? ¿Cómo puedes pedir y que comprendas? Si me duele en el alma pensar, ¿cómo es que no recuerdas? Nada, 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 nada de lo que vivimos. Nada de las cosas muy intensas que sentimos. Nada de los días, las doces y todo el amor que te di como amante y amigo. Nada, nada, nada de mi tiempo y de mi esfuerzo. Nada de mis ganas de cumplirte cada sueño. Nada, 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 nada de lo mucho que luché por ti. Para darte mi alma y mi cuerpo entero, ¿qué te pasó? Aún no lo entiendo. Ahora ya no queda nada, nadita de nada de lo que vivimos. Ya no queda ni la sombra y no niego que me asombra todo lo que ha sucedido. Ahora ya no queda nada, nadita de nada de lo que vivimos. Y me miras en la cara, tu decisión ya tomada, se ha muy descarada. Ya no queda nada, nadita de nada de lo que vivimos. Ahora ya no queda nada, nadita de nada, nadita de nada de lo que vivimos. Ya no queda nada, nadita de nada de lo que vivimos. Ya no queda nada, nadita de nada, no es historia de ayer, un capítulo desecho. Ya no queda nada, para ti no queda nada, pero yo sigo enamorado. De la gente que conocemos un día Ya no queda nada Te encuentro en las noches, escribía poesías Ya no queda nada Cuando vas a volver, porque sigo esperando el día Ya no queda nada El día en que tú regreses, yo voy a besarte así Ya no queda nada Para ti no queda nada, pero yo sigo Enamorado ¡Gracias!